El profe Gómez, un curtido de avesado entrenador del deporte de la cesta, es un apasionado por esta disciplina y vive con intensidad cada partido que dirige a su equipo de la Universidad Industrial de Santander. Eso es como un rando 30, porque las ayudas de ellos son muy malas. Son más de 40 años en la liga del baloncesto que disfruta al máximo en cada ocasión y que corre por sus venas el cariño y la pasión por la pelota naranja. Uno está acostumbrado ya a vivir el baloncesto, porque es que si uno no lo vive, ¿para qué dirige? Yo desde mi categoría infantil cuando jugaba, lo vivía y seguí como entrenador y lo mismo. Es difícil porque si uno no lo vive, me parece que no está haciendo nada. Un poco más calmado y sosegado, pero no menos apasionado, es el veterano técnico Aureliano Montañez, quien dirige el equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es casi medio siglo dedicado a esta excitante disciplina, en donde ha sido jugador, preparador físico y ahora entrenador. Cumplir con los ejes misionales de las universidades, prácticamente todo dentro de su misión está la formación de profesionales íntegros y esa parte de integralidad la da una parte, la parte de motricidad, la parte motricidad. Entonces, en este eje, pues está toda la parte de la actividad física. Entonces, es muy importante el desarrollo de todas estas justas deportivas, porque se muestra que las universidades están interesadas en que el estudiante esté tanto en esa ansiedad de conocimiento académico, como en la parte de su desarrollo deportivo, de su desarrollo integral. Dos veteranos del deporte santandereano que ven con muy buenos ojos la organización de los Juegos Universitarios, pero quienes consideran que deben tener un cambio en su filosofía, como la que ha plantado el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, para crear la Federación Deportiva Universitaria. Muy bien, porque mire que en este momento nosotros nos demoramos preparando un grupo cuatro o cinco meses para jugar únicamente cuatro o cinco partidos y ahí se acaba la actividad a nivel universitario. Entonces, lo importante sería que nosotros pudiésemos tener competencia durante todo el año para que esa forma del esfuerzo económico que hacen las universidades se reflejara en ese desarrollo deportivo que se da a través de la competencia durante bastante tiempo. Es interesante, en Estados Unidos los Juegos Universitarios son la base para que jueguen en la NBA, aquí debían ser la base para que jueguen en los equipos profesionales, y si no hay, el problema nuestro es que no hay divisiones inferiores. Si tuviésemos divisiones inferiores, los jugadores tendrían meta hacia eso. Colombia y Santander avanzan por el camino hacia el alto rendimiento en el deporte universitario que debe convertirse en la cantera de la actividad física en el departamento y el país. Gracias. 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 Gracias.